La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Lo próspero y lo adverso tuyo es Solo anhelo cumplir tu voluntad Entregarte mi amor y fidelidad Así tendré encendida una antorcha de la vida Y seré tu amigo fiel hasta el final Yo del mundo nada espero Por ellos me doy entero Sacerdote para siempre hasta el final Hasta el final Tu palabra penetró Señor en mí Me llamaste y por eso estoy aquí Yo quiero ser tu sacerdote Tu instrumento entre los hombres Quiero ser tu amigo fiel hasta el final Te iré siguiendo día a día Tu rostro entre los pobres buscaré Mis obstáculos tendré que vencer Y apartando el egoísmo Y apartando el egoísmo avanzaré Caminaré día a día Entre el dolor y la alegría Quiero ser tu amigo fiel hasta el final En todo harás como tú quieras Lo próspero y lo adverso tuyo es Solo anhelo cumplir tu voluntad Entregarte mi amor y fidelidad Así tendré encendida Así tendré encendida Una antorcha de la vida Y seré tu amigo fiel hasta el final Yo del mundo nada espero Por ellos me voy entero Sacerdote para siempre hasta el final Hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!